3. Muy buenas tardes, soy Pablo Lapacet para mi tienda en losequinos.com Hoy desde Lanús mostrándoles este hermoso, hermoso moro negro Un caballo de 10 años de edad, 1'48,5-49 de alzada, lo acabo de medir yo Manso garantido, esto es un caballo escuela, para toda la familia Para un niño, para una persona mayor, para quien busque un caballito bien lindo Para un desfile, para un paseo, para una cabalgata Manso, lindo, en una edad espectacular, 10 años el caballo está en su apogeo De fácil manejo, muy fácil manejo, tranquilo, confiable, caballo que transmite seguridad Soy Pablo Lapacet para losequinos.com Les recuerdo siempre la posibilidad de buscar fletes compartidos para despachar los caballos a todo el país Y también les recuerdo el servicio de pensión a campo que brindo en mi campo, en Punta Indio Un lugar muy lindo, muy apto para los caballos Muy agreste, para poder andar en la calle, para eventualmente poder andar en el campo con seguridad En un entorno natural de reserva de la biosfera incomparable Pensión a campo en Punta Indio Soy Pablo Lapacet para mi tienda en losequinos.com Les vamos a mostrar la mansedumbre de abajo del moro El moro, 10 años de edad, un poquitito menos puede tener también Un poquitito más podría llegar a tener Pero no estamos alejados en nada del promedio Pura mansedumbre Hoy está muy inquieto por la mosca Ha llovido mucho estos últimos días Hay mucha mosca, por suerte no mosquitos Por más que acá se limpia, se tira insecticida Pura prolijidad al moro Mucha mansedumbre, mucha mansedumbre Un físico imponente 1.49 de alzada 10 años de edad Manso garantido Observaron con qué simpleza Y sin ningún tipo de preparación Lo saltó en pelo y bozal Esta es la mansedumbre que vale Esta es la confianza que un caballo Te hace sentir Un físico realmente imponente Ancho Muy buen estado corporal Masas musculares propias del caballo Y cuida encima Auténtico anca partida Sin duda tiene una carga de caballo pesado encima Genéticamente Posiblemente sea producto de un caballo puro Sobre una yegua parcherona O al revés, el cruzamiento Pero mucho no me equivoco Por ahí viene el cruzamiento No está desmarlado Está solamente de cola corta Todo es mansedumbre Y belleza Que le gusta el caballo cargado Este es el caballo de trabajo De campo Que se usaba para trabajar en la vaca Que se usaba para atar a un A un breque A una volanta Hasta un sulqui Y en un tiempito atrasa A un arado A una rastra Esto es un caballo Cargado de fuerza Y con la agilidad necesaria Para moverse Pero acá lo que Más resalta en este caballo Es la mansedumbre Esto es un auténtico caballo escuela En todo sentido Hoy lo van a observar Un poco inquieto Por la cantidad de mosca Pero esto es un caballo manso Y lindo Nos encontramos en Lanús Para mostrarles Cómo vamos a ensillar el moro El moro Un caballito manso Escuela De un físico imponente A quien le guste Un caballo entrepesado Bueno Aquí está Un caballo seguramente Producto de una yegua pesada Y un puro O al revés Un caballo muy cargado De arriba Bastante más liviano De abajo Muy linda estructura Una cabeza muy linda Lindas orejas Linda costilla Un caballo profundo Y una anca Realmente Destacada Vamos a tratar De tomar un buen Primer plano del anca Esto es una anca partida Su alzada Es de un metro cuarenta y nueve Lo acabamos de medir Es un caballo muy Muy manso Tipo escuela Esto es un caballo escuela Ya lo van a ver Como se desenvuelve andando Y van a apreciar Sus virtudes Que son la mansedumbre Por sobre todo Hoy está como loco Por la mosca De golpe hay mucha mosca Estuvo lloviendo Estos últimos días Hoy está pesado Por más que acá Hay mucha higiene Mucha limpieza Y desinfectantes Hay mucha mosca Por suerte No hay mosquito Nos tiene Tranquilos El tema del encéfalo Aquí No hay No hay mosquito Esto es un ámbito urbano Y aquí está el moro 1.49 de alzada 10 años de edad Cuando yo hablo de la edad Es mi apreciación Y es la información Que me dan los dueños Invito a cualquier interesado A venir y constatar la edad Revisando los dientes Yo se las revisé Y lo doy en esa franja de edad De 10 años Muy pero muy aproximados Podrá tener un poquitito menos Podrá tener un poquitito más Mansedumbre total Estado corporal excelente Y biotipo Un caballo Bien entrepesado Como les dije en algún momento Este es el caballo Que en algún momento Se crió en la Argentina Para trabajo en el campo Multifunción Para trabajar con la hacienda Para arar Para enganchar a un A un sulqui A una chata pesada Este es el caballo Que se criaba Fue muy popular En algún momento Esta cruza Y todavía tiene Sus grandes defensores Y sus grandes Usuarios A lo mejor Hemos perdido Esta cruza de caballos Por algún caballo Más liviano Más deportivo Últimamente Pero Así como este moro Toda la gama De caballitos entrepesados Productos del percherón Siempre han sido Muy queridos Y apreciados En el ámbito rural Ahí lo están frenando Sin ningún tipo De problema Ahí estamos Con la boca Preparada Para mostrarles Los dientes Buena toma Para mí es un caballo De muy aproximados Diez años Está bien Y ya también Lo está montando Yo siempre Aconsejo Y les recuerdo Caminen el caballo Un poquitito En cuanto cinchan Más cuando el caballo Estuvo parado Un tiempo O cuando está Muy sucio Que viene del campo Acá Se encilló Se hinchó Mostró los dientes Y salió Porque bueno Tratamos de hacer todo Corrido En una toma Para mostrarles La mansedumbre del caballo El moro negro Diez años de edad Uno cuarenta y nueve Alzada Un caballo Para lucir las pilchas Manso Garantido Para no tener sorpresas Ahora Se los vamos a mostrar En movimiento En la calle Aquí estamos saliendo Del galpón Nos vamos a la calle Estamos en la zona De Lanús Pleno ámbito urbano A unas diez cuadras De Capital Federal Y aquí Miren que buena montada Tiene el moro Sin ningún tipo De problema Y aquí vamos Acá Se los podemos mostrar Hasta donde el asfalto Nos permite Este caballo No está Hace tanto tiempo En la ciudad Está hace unos Tres meses Aproximadamente Anda muy bien En el asfalto Anda muy bien Entre el tráfico Miren Más garantía Que esto Se cruza el tráfico En forma permanente Un caballito Un caballito Manso Tranquilo Para alguien Con poco manejo Su principal virtud La mansedumbre Muy muy tranquilo El caballo Para moverse Caballo para disfrutar Paseando Para subir Tranquilo Para pasear Para que una persona mayor No tenga No tenga miedo Vio al andar Para Porque no tiene Le falta chispa Incluso al caballo Esto es mansedumbre pura Ahí lo levantó El galope Sin ningún problema Sin tocarlo Con los tacos Siquiera Pero Siempre con ese ritmo Apenas tranquilo Pura mansedumbre Les recuerdo El moro Tiene Un metro Cuarenta y nueve De alzada Diez años Una con textura física Que a mí me gusta mucho Un caballo ancho Compacto Muy linda cabeza Pisa para atrás Sin problema Es de esos caballos Para Pasear relajados Para no tener sustos Para No estar agarrado A dos manos del caballo Esto es un caballo Esto es un caballo Tranquilo Para disfrutar Y para que disfrute Una familia completa Lo van a dar un nene Lo van a dar una persona mayor Manso Manso Para un caballo Para un caballo ancho Para un lindo juego de pilchas Para echarle un chapeadito Un jueguito de De pasadores De pasadores De pasadores Miren que elegante es Va con un sobretranquito Apenitas Apenitas elevado Y si lo que se va a dar un caballo Y si lo quieren llevar Tranquilo Lo lleva bien tranquilo También Ahí salió Tranquilito A un tranco Que no es dinámico Sino que es continuo 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 No es de esos caballos Que cambian Que cambian la marcha Que son difíciles De interpretar Hasta en su andar Este es Franco y lineal Manso lindo Elegante Muy buena edad Y una Con textura física Tiene el moro Que a mi Les repito Me gusta Mucho 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 Aquí en la nus Para mostrarles Este hermoso moro Una vez probado el caballo Nos vamos Para adentro Vamos a Desensillar Que es otra De las Virtudes De De poder mostrar El caballo acá Completo Lo ensillamos Lo andamos Lo desensillamos Va a entrar El box Seguramente Todo esto Es producto De la cuida En este ámbito urbano Aquí los caballos Aprenden El caballo Acá tiene que pasar Una etapa De adaptación Y escuela De alguna manera Ya que debe Adaptarse Y aprender Digamos Las normas Y las reglas De la cuida Acá el caballo Come a la misma hora Come ración Dejó el pasto Cambió el forraje Tiene que adaptar Tiene que adaptar Sus hábitos Tiene que adaptar La flora del intestino Grueso El caballo Es importantísimo Para él El caballo Que nunca ha sido errado Muchas veces Es cerrado Un par de veces Y después Los ruidos Acá hay ruidos Constantes Hay luces En forma constante Para el caballo Es un gran cambio Y lo que siempre hablamos El gran cambio Que notamos Es La adaptación Al agua Aquí el agua Es agua de red Muy clorada Y a veces cuesta Que el caballo La tome Estos caballos Ya están adaptados Al sistema Ya pasaron Por todo Ese periodo De Estrés Que se les puede Llegar a ocasionar Por eso Tienen este estado Esta cuida Acá los han cepillado Los han bañado Los han tuzado Los han errado Y logramos Estos productos Adaptados Al ámbito urbano Él es siempre atento Les recuerdo Que hay mucha mosca Mucha sabandija Como decimos En el campo Por suerte No hay mosquito Que nos tenga Preocupados Por la encéfalo Y ya está el moro En su pesebre En su box Buscando Un poquito De alfalfa Yo les sigo Mostrando El anca Partida Del caballo La gordura Que tiene Su comportamiento A galpón Como ustedes ven Conoce Lo primero Que hace Es ir a comer Eventualmente Se revuelcan Y después comen El moro Aquí en Lanús Soy Pablo La Pazet Para los equinos Punto com